Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me enseña el camino que Cristo trazó para mí. Misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia es más grande que Misericordia es más grande que el cielo, misericordia es más grande que la tierra, misericordia es más grande que el sol. La luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me enseña el camino que Cristo trazó para mí, misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me enseña el camino que Cristo trazó para mí, misericordia es más grande que los cielos, misericordia es más grande que la tierra, misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, misericordia se refleja en mí, misericordia me enseña a vivir, misericordia me enseña a vivir, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, misericordia me enseña a vivir, 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 miser